Música Para mi es un gran gusto estar otra vez con ustedes Desde el sector de vivienda, construcción y saneamiento Tenemos proyectos de agua, tambos, guaros, polideportivos, mercados Todo uno hace programas de vivienda, vivienda rural Hemos trabajado con sus alcaldes Un grupo de proyectos bastante grande para que beneficie a toda la provincia Nosotros vamos a entregarle por escrito todos estos compromisos a cada uno de los alcaldes Música Vamos a seguir trabajando juntos Este compromiso por más de 500 millones de soles Entonces, no es una cifra cerrada Porque es lo que tenemos acá en el compromiso en este minuto Pero nosotros hemos venido para quedarnos en Cotabamba Muchas gracias Música Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Perú, progreso para todos Música 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 Música